Si quieres fichar a los mejores jugadores que están saliendo ahora, tipo Ginola, tipo Ronaldo Metamorfo, tipo Messi Metamorfo, espectacular, locura de cartazas, pues visita IGBAUL y hazte millonario al instante para hacerte también las mejores AFCs que están saliendo ahora. Código Kiki, IGBAUL y acaba el FIFA como se merece, a lo grande. Llega el verano, se aproxima al Mundial, entra en el like que tienes en la descripción y cómprate ya la mejor camiseta de la nueva temporada. Está ya la del Real Madrid, está la de Chivas, está la de la Juve, el Arsenal, irán metiendo todas las camisetas día a día. Envío gratis a toda España, comprando cualquier camiseta y envío gratis a todo el mundo comprando un pack de tres camisetas. Código Kiki, 15% de descuento. Viste en el verano con la mejor camiseta de tu equipo preferido. Camisetas fútbol. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Una vez más, no está más, no está de más, mi Kiki, agradecer a la gente que nos sigue. Otro tremendo apoyo en el día anterior, no está de más, siempre hay que ser agradecidos con el prójimo. Dicho esto, tenemos hoy un contenido nuevamente de alto nivel. Chicos, llegará el día en que no podamos traer un vídeo con tanto nivel y tanto contenido de calidad como este. Cuando llegue el 23, pues nos vamos a poner... Ahora que... Diremos... Fichando jugadores. Ya está, ya está sacando ideas, fichando jugadores y esas cositas. Pero, a ver, a ver, porque hoy tenemos dos sobres fútiles de 90. Siete jugadores más 90. Miren que es que ha entregado todo lo que tiene en el club. Ha dejado el club vacío, pelado, lo ha destrozado. Pelado. Pero, confía, ha entregado incluso un titular. Ha entregado todo el banquillo, incluso un titular. Así que, recemos que le salga algo en condiciones que pueda valerle para su equipo titular. Yo creo que sí. A ver, otra cosita. Yo, como digo, vamos a tener también otro sobre mi club. Más sobre este de 82, que estáis viendo ya, que lo vamos a abrir ya. Sin texto. ¿Sin texto? Este sin texto. El otro sin texto. El otro con texto. Ah, y le hay 400 visualizaciones. 6.000 visualizaciones. Madre mía, se sube la parra. Se sube la parra, mi niquil. 50 de suscriptores. Bueno, no está más, venga. La verdad es que está el canal muy bien. Estamos eternamente agradecidos a esta gente, porque nos está ayudando mucho. Pero, me cago en la mola. Oh, un tos. Bueno, salam. Salam. Está repetido. Está repetido, pero es muy buena media. ¿Y atrás? ¿Atrás puede venir? Puede venir algo tochete. Puede venir algo tochete. Ojo, que estamos en el sobre de 85. Dale. Imagínate en el 90. Imagínate en mi Kiki. A ver. Bueno, son medias. Son medias que vamos a entregar ahora mismo para hacernos el SVC de... Esto lo voy a cambiar. A Salam y Mendy lo vamos a meter. Hombre, claro. Salam y Mendy lo vamos a meter. Y ojo, cuidado. Ojo, cuidado. ¡Medias! Tardamos nada. No, no vayáis. Menos de un segundo. Milésimas. Aquí está 90 o más. Siete cartas. Siete jugadores. Vamos a dar la vuelta. En mi cuenta. Luego en su cuenta. Madre mía, madre mía Minikiki. Vamos a poner, damos a dar ambiente con estas nuevas luces que nos ha llegado. Con las rojas como emocionante. No, no. Vamos a poner las azules como son los tots o los totis. Azules, queremos tots o totis de alto nivel. De alta calidad. ¡Alto, alto! ¡Bueno Minikiki! ¿Nos damos la vuelta? Un momento, un momento, que si me doy la vuelta y le doy al que no es y le hacemos aquí el panoli. Sí, a ver. Sobre U. Que no ambiente duda de que puede ser algo, una tragedia. Aquí no la voy a dar con la gala. No, en el tuyo sí, ¿no, Bribón? No, ahí la suerte para tu sobre, venga. Minikiki, sirve, ábrelo. Hay noventa cartas. ¿Noventa? Digo, siete. Saltamos. ¿Hay una? ¿Hay una carta? Sí, verde noventa y cinco. ¡Bueno, bueno! Esta es la última carta del sobre. Vale. Ay, ay, ay. Medio. Veintiuno. Sancho. Ferrazelo Torres de C. Talisca. ¡Pedri! ¡Pedri! Bueno, no está mal. No está mal. Ese Pedri no está mal. A ver, al equipo de Minikiki le vendría muy, pero que muy bien. Bueno, a ver. A ver. Ferrazelo Torres tengo al otro, al Futi. Son medias. No me ha salido ni... Pero Pedri es bueno. Ya que lo vendiste, pues ya lo tiene. No me ha salido ni lo que quería, que era en plan un Eymar, un Mbappé. Pero bueno. Bueno. No me voy a quejar. Aquí tengo también el 98, al fin de una era. Bueno. Vamos a la cuenta de Minikiki. Yo me he quedado un poco plof. Este Pedri quizás es el que ha salvado la cosita. Pero bueno. Me he quedado un poco... Bueno, la vendiste y dice Pedri, yo me quiero quedar contigo. Y ha vuelto, ha vuelto. Así que bueno. Vamos a la cuenta de Minikiki. Espero que tenga algo más suerte. No os vayáis. Pedri se celebra en tu cuenta, ¿no? Hombre, se celebra con lágrimas. Venga, vamos a tu cuenta. No os vayáis. ¡Cuenta de Minikiki! ¡Ya veis que se me están yendo las monedas! Ya... ¡Oy, oy, oy, oy! Has reventado tu club, Minikiki. Has reventado tu club. Tenías un montón de cartas y de medias. Pero bueno. Ahora llegan, a ver. Ven aquí. ¡Madre mía, el chocolate! Hay que limpiarse bien la cara, eh. Bueno. A ver. A ver. Ahora van a salir las cartas estas, los tokens. Que ahí conseguirán nuevas medias con los sobres de 284, 20 y tal. Así que bueno. No está mal. Incluso. Si sacan otro de estos futis. Si veo que apoyáis mucho este vídeo. Y consigo tener más medias. Traeré otro al canal. En la cuesta viene Kiki y de momento va a ser corte. Es complicado. Venga. Por la nariz. ¿Eh? ¡Quírate! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ha dicho! ¡Ay, ay, ay! ¡He visto un top! ¡He visto un top! No, no, tédate. Tédate. ¿Qué hay? ¿No le ha ido a la carta? ¡Papá, no! Bueno, te valdría por... Te valdría por... Te valdría por... Por Firmino. Te valdría por Firmino. A ver. Goresca, 90. ¡Jo! ¡Tragedia! ¡Casimiro, 90! ¡Tragedia! ¡Ferran Torres, delantero centro, 92! Que lo ha entregado. ¡Mainan, de 92! ¡Talicca, de 93! ¡Y dale al último, miniquiqui! ¡Chuamení, de 94! ¡Ay! ¡Qué físima, miniquiqui! ¡Qué físima! Pero bueno, por lo menos... Pues va de 90. Te hace el trabajo que te iba a hacer Firmino. ¿Y... ¿Tramení? Tramení también es bueno, pero no sé si te entrará en el equipo. Es bueno como en el FB. Un poco F, miniquiqui. Un poco F, ha reventado tu club. Pero bueno, se lo ha tomado bien. Se lo ha tomado bien, ahí... cómico. Sí, me lo he tomado muy bien. Me lo he tomado muy bien. Sí, ¿no? Un saludo y hasta la próxima. Chao. Tragedia máxima. Tragedia máxima. Vengo con Kiki. Viva el fútbol. Es más que un hobby. Cicatrizó mil letras en el cuerpo. Como Ibrahimovic. Siento pasión por el graná. Mi corazón estará. Ganes o pierdas. No se marchará. Recuerda que estoy en el bar. Me tendrás como el primer plato. Te servimos vídeos gratis. Súper barato. Voy a darte un dato pa' que te suscribas. Yeah. El arte andaluz va más allá de mi plantilla. Quiero un like por los vídeos que yo subo. Bro. Y así te podré poner de jugadas un zumo. Con los mejores goles desde mi satélite. Esto es Plaf con Kiki. La élite.